¡Gracias por ver el video! 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 Una, una vida, no ninguno sigue Manda en lo pasado, pesa en lo pasado ¡Envira el carajo! ¡Hace la copa por mí en Guadalajara! Gracias a mis amigos de Quito, la capital ¿De qué parte de Quito son? La gente del centro, son Roquegras, la fila de la victoria Los amigos que les vacían en Quito, se la van, gracias Y les cuento que primeros días de septiembre se vienen las nuevas de Juancho Hacen las manos despechados La gente de Atillo, no les consejo, a ver, ayúdenme acá Por favor, pásenme los saludos en su teléfono, ya Para saludarles a toditos ¿Comidas guapas? Los de pares, señor Rodolfo Caiza Aquí estamos, presenta, amado lindo, gracias Vamos, ¿cuántos conocen al señor Rodolfo? Rodolfo, gracias, aquí está presente, estamos trabajando Seguimos, ¿sí? Muchas gracias Dale al pala, pincho, ahí está, ahí está Los pinchos del bestia, lo así llaman ¿Qué canción? Solo los despechados Para la persona que te hizo llorar Para la tóxica, huelvi La gente de Guamote La familia criollo de Isarayra Yo sí te dije Si quieres ir, pues márchate Pero luego te vas a arrepentir La gente de San Roque Quinto a la capital Eso, ¿quién más? Había Guamán No había Guamán ¡Ey! ¡Cántale, regítame! ¡Empira! ¡Vece! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, el tiempo más alegre, gracias. Sí, lo hace mi pana, pincho. Gracias, hermano, pincho. Sí, lo hace mi pana, pincho, Dios del padre. Y yo veo que salgo la copa. Gracias, sí, va, señal, que sí, va, sí. Con vida, salud, salud. A su salud. Gracias a ti, a los amigos que están al fondo. Señor Rodolfo Caiza, a la mano, Dios del padre. Gracias a la gente, los padrinos, los compadres. Gracias a la gente que está. Señor Alex Criborio, gracias a tu gente, gracias a tu grupo, la gallada de Alex Criborio, la capital de los ecuatorianos. Qué bacano, Dios del padre. Muchas gracias, salud. Y se viene más. Se viene más, hermano. Gracias, Alex. Sí, son recuerdos. ¿Cuántos vacilaron cuando salió esta canción? La 07 preferida. Y vos a la carne y dispanso, yo acá, acá, yo ya, y acá, y aquí. Y ahí, pues a la final. ¡Biense! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar!